¡Suscríbete al canal! También me contaron, Roland estuvo en España, regresó este día a Carla y le robaron el teléfono. He tratado de hablar con él, pues no he podido. Dándole aquí parte a Carla Nola de nuestros amigos, la gente que trabajó en la Obvisión durante tantos años. Sigamos pues con los titulares, señor director. Aquí está, Defensoría del Pueblo, constató Estado del Diputado Gilbert Caro en materia de seguridad ciudadana, Tare William Sapp, señaló que junto a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, verifica que las nuevas actuaciones de los operativos de liberación del pueblo cumplan con respeto a los derechos humanos. Esto es mi comentario, ¿no? La Defensoría del Pueblo debería estar peleando porque saquen a Gilbert Caro y a los presos ciento y pico que quedan, porque son presos de la política, en democracia no debería haber presos políticos. Debería estar peleando por eso, no constatando a ver si le metieron... Además, Gilbert Caro es diputado, violaron la Constitución, las leyes de la República, la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué Tare William no dice nada? Bueno, sigamos, señor director. ¿Qué dice ahí? Ajá. No, es que no vi, Marco Tulio. El director del pueblo, Tare William Sapp, bloqueó a Gilbert Caro hasta por Twitter. Ah, Marco Tulio me está diciendo que Gilbert Caro en el Twitter, Tare William lo bloqueó. Sigamos, señor director. Ay, Dios. Clebra Alcalá, comando antigolpes, fue creado para perseguir y encarcelar a quienes discientes. Oye una rueda de prensa, Marea Socialista, comprovea, lo tenemos por ahí más adelante. Sigue, señor director, a ver si nos tropezamos con ese titular. Aquí está, Marea Socialista denuncia persecución política ante Defensoría del Pueblo. Pero, bueno, sí, ahí vemos a nuestro amigo Nín Merevan, que tiene un programa aquí con nosotros, en el TVL venezolano. Y eso que dice Clíber, por supuesto, el comando antigolpes es para reprimir, para evitar el ejercicio de la democracia, de las diversas opiniones que hay en el país. Porque Maduro, como se lo dije, está aferrado al poder. Y si tiene que matar, morder, fregar, lo que sea lo va a hacer. Cuando, supuestamente el poder era para los pobres, para defender al pueblo. Y el pueblo comiendo de la basura. Sigamos, señor director. Médicos del Victorino Santaella protestaron por falta de insumos. Este es el país que tenemos. Mucho, mucho ruido en política, pero la verdad es que vivimos peor que cualquier país del mundo, a pesar de tener ese inmenso recurso petrolero. Sigamos, señor director. Ajá, Maduro. Trump no puede ser peor que Obama. Tú no sabes, Maduro. Tú no sabes lo que se te puede venir encima. Eso me, cuando Luis Herrera Camping, yo decía, no puede haber un gobierno peor que este. Y miren, la lengua es cantigo del cuerpo. Sigamos, señor director. Fecha de emisión de nuevo billete es del 18 de agosto del 2016. Resulta que los mandaron a imprimir en agosto del 2016, pero como no los pagaban, porque uno es muy malo para pagar, estaban ahí. También que lo del billete de 100 no fue improvisado, como mucha gente cree. Fue improvisado y mal hecho eso de obligar a la gente en dos días a salirse los billetes. Eso sí fue una cosa equivocada porque se les revirtió. La gente salió, cuando se venció el plazo, salió en todo el país a quemar y a saquear molestas, porque le estaban quitando lo suyo. Porque ellos no pueden hacer nada bien. Pero la maldad estaba planificada desde antes. Sigamos, señor director. Ah, Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, se autodisolvió. En este país, en nuestro querido país, vivimos. La Asamblea no reconoce al presidente, el presidente no reconoce a la Asamblea. Y en eso estamos. Triste, triste, porque se trata de reconocernos todos. Uno lo que quiere, yo lo que aspiro a que nos reconozcamos todos. De eso se trata. Yo creo que la oposición no puede abandonar el discurso de que aquí cabemos todos, de que debemos reconocernos, de que las salidas son electorales y en paz, que por muchas diferencias que tengamos somos todos hermanos, y de ahí no nos podemos seguir. Porque si no, nos metemos en esto, en el desconocimiento. Y como ellos tienen el poder, pretenden vivir allí eternamente, aun cuando la democracia tiene los mecanismos para cambiar un gobierno, cuando sobre todo no sirve como este. Sigamos, señor director. Choto Realdo, a quien asesinó el experimento de diálogo, fue el gobierno. El pobre diálogo. Ahora resulta que están las comisiones que avanzaban progresistas, decidió reunirse aparte con los representantes del Vaticano y los expresidentes. Yo aspiro a que el diálogo sea reabierto. Te lo digo, me importa un pepino que los señores esos que fusilan en Twitter me fusilen y que se pongan bravos los radicales. El diálogo hay que reabrirlo, sobre todo porque no hay fecha de elecciones en Venezuela. Luis Emilio Rondón, nuestro representante en el CNE, dice que no hay ningún memorándum, nadie está haciendo nada para las elecciones, a pesar de que Tivisay dijo que venían ahorita en el primer semestre de este año, las de gobernadores. Y si no hay elecciones, ¿quién gana? El gobierno. ¿Quién gana? El gobierno. Entonces, tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo, porque no solo hay elecciones, sino que se respete la constitución en la ley. Sigamos, señor director. Y eso es importante, el diálogo. Hay que volver a hacer campañas por todos lados, en la OEA, en todos los organismos, para que el mundo, que ya vea Venezuela, siga, y la presión internacional, ayude a las peleas que damos los venezolanos todos los días, a las protestas, a que la ruta electoral sea la ruta de salida a los problemas que tenemos los venezolanos. Sigamos, señor director. Hasta dos meses tardarán en la calibración de cajeros con los nuevos billetes. Oye, yo vi un video en Twitter donde muestran los billetes, y eso es mentira, que tienen un tamaño distinto. Esa noticia es falta. Los miden y todo, y tienen el mismo tamaño. Sí, pero hay que calibrárselo. Sí, no, los cajeros no hay que calibrárselo del mismo tamaño, Marco Turo. No son distintos. Además, ponen el de 100 encima de los otros. Se lo digo Lobo. Sí, ah, bueno, si lo digo Lobo. ¿Quién le va a creer? Dios mío, sigamos. Qué relo. Ramón Lobo, vente a Divisa de Frontera, es para residenciar en el país. Hablando de... Digamos, señor director. No vamos a comentar más nada, porque... No, no, no sabe. Ay, qué contradicciones. Aquí está Diosdado. Yo, Chavismo convoca a marcha de... A marcha alegre de combate para el 23 de enero. Bueno, porque como la oposición no... Ya sacó la marcha, ellos sacaron la suya. Como suele ser, pues. Y Diosdado, en esa foto, es un discurso que dice que no habrá elecciones generales, ni nada, sino más revolución. No dice que no hay elecciones de gobernadores, dice que no hay elecciones generales. Cabello, aquí no habrá elecciones generales. Aquí está, a ver qué le digo. Bueno, Cabello, tú no eres el CNE. El CNE tiene que cumplir lo anunciado y hacer las elecciones regionales. Más importante que las elecciones de gobernadores, no hay. Para aquellos que dicen que lo más importante es salir de Maduro. No, salir de Maduro es hacer elecciones de gobernadores. Eso hay que entenderlo clarito. Elecciones, elecciones. ¿Por qué? Porque hay que ir al terreno donde se ejerce la mayoría, que son las elecciones. El gobierno, con este ejercicio de armas que hizo, y la metedora y la cosa, el gobierno se prepara para la violencia, para la lucha armada, para la confrontación entre Viles Sonar o para el conflicto. Para eso es que el gobierno se prepara. Y si nosotros vamos al conflicto, a la confrontación, estamos en su terreno. Nuestro terreno son los votos. ¡Saludos!